Hoy en día estamos inaugurando el Centro de Salud de un núcleo básico de la localidad de Monte Frío, del municipio de San Andrés, Luziño, el cual está integrado por un vestíbulo general, un consultorio de medicina general, sala de espera, área de observación con dos y seis camas de tránsito, almacén y residencia médica, que en conjunto otorgarán atención clínica básica y servicios básicos de salud, promoción a la salud, saneamiento ambiental, atención de partos, detección y control de riesgos, así como el diagnóstico temprano de enfermedades. La inversión de este Centro de Salud, señor Gobernador, es una inversión municipal, en la cual también Seguro Popular y los servicios de salud de Oaxaca contribuyeron para su equipamiento. Pero es de mencionar que los servicios que habrá en este lugar tienen que ver con medicina familiar, con medicina preventiva, promoción a la salud, planificación familiar y desde luego cuenta con su farmacia y el control y seguimiento de las mujeres embarazadas de todas las localidades que en su conjunto son más de mil habitantes. Quienes de aquí requieran un servicio que amerite hospitalización serán canalizados a través de los servicios terrestres de traslado de pacientes al Hospital Integral de Asunción, Nón Chisclán, para su correcta atención. Este Centro de Salud, pues, contribuye al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, ampliando la cobertura y la modernización de la estructura de salud en municipios y localidades de alta marginación, especialmente en el tema del primer nivel de atención que nos ocupa. En conjunto y con las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social de la región, estarán atendidas más de 600 familias que serán derivadas a este centro de salud y en su caso a los servicios de salud en la ciudad de Oaxaca o en Asunción, Nón Chisclán. Es todo, señor gobernador. Gracias. Gracias.